James Rodríguez titular con el Rayo Vallecano en lo que fue una nueva jornada de la Liga Santander esta vez de local ante el Leganes, así es el colombiano de inicialista después de las críticas al técnico de por qué no colocaba al mejor jugador de la Copa América al parecer toda esa presión hizo efecto e hizo que James Rodríguez arrancara de titular en este partido primer tiempo o en el segundo no tanto, de hecho estuvo a punto de ver la tarjeta roja y ahora tarjeta amarilla casi roja y volvió a cometer una falta así que el técnico decidió más bien sacarlo, protegerlo porque el árbitro ya lo tenía entre la mira vamos a ver amigos cómo califica la prensa española el partido del colombiano James Rodríguez estamos en la página oficial de 365score para saber cómo calificaron a James Rodríguez qué puntuación le dieron a James Rodríguez y vemos que James Rodríguez pues no tuvo un buen partido según la aplicación en donde lo calificaron con 6,8 el mejor jugador de El Rayo Vallecano fue el autor del gol, Camello esperamos que James Rodríguez siga teniendo más minutos y ganándose la confianza del técnico por su parte la tabla de posiciones la ven en pantalla en donde Barcelona es líder de la liga con puntaje perfecto, 7 partidos jugados, 7 ganados, 21 puntos seguido del Real Madrid Atlético 15 y el Rayo Vallecano lo vemos en la octava posición en la mitad de la tabla con 10 unidades antes de ir con la prensa española vemos algunos comentarios de la prensa por ejemplo esta página de James Rodríguez aunque no es oficial dice James Rodríguez es un futbolista capaz de arreglar un partido con genialidad inalcanzable para los demás que genio de James Rodríguez una jugada que fue compartida con la página oficial de la liga hacia la para de pecho James Rodríguez en el primer tiempo aún no pierde la magia el 10 de Colombia por su parte créditos a Nicolás Cadena que nos comparte la información de James Rodríguez así le fue a James Rodríguez en su primer partido como titular jugó 62 minutos como el eje fue sustituido porque estuvo a punto de ver la tarjeta roja entonces por cuidarlo solo erró dos pases de 94% de su precisión así es 31 a 33 pases acertados hizo dos pases clave un remate a puerta y tuvo cuatro recuperaciones para mí fue buen partido bueno primer tiempo el segundo tiempo no tanto sobre todo por las acciones de peligro continuamos con la página a un toque que así calificó a James Rodríguez dice con James Rodríguez el rayo juega a otra cosa mucho mejor como el talento del capitán de Colombia es especial hace falta partidos y más minutos para que sus compañeros jueguen al ritmo de él y que haya una mejor relación con el 10 en cuanto a lo que quiere y sus intenciones es lo que yo le comentaba al principio del vídeo que James Rodríguez tiene que tener más minutos y más confianza del técnico en pantalla están viendo las declaraciones del técnico Rayo Vallecano en la jornada anterior en donde la gente le pregunta por qué no entraba James Rodríguez que no vio ni un minuto James Rodríguez y empezaron las críticas y de ellos salieron ese tipo de comentarios de los cuales no estoy de acuerdo dice está claro que el entrenador de Rayo Vallecano no le encaja no le encaja o no le encanta James Rodríguez lo mismo esto sería un problema serio para el club no descarto que el colombiano se marche en enero la verdad ese tipo de comentarios negativos no deberían de existir o sea James Rodríguez apenas llega a un club y ya lo quieren sacar lamentable increíble por su parte el diario españolaz.com publicó James Rodríguez se estrenó como titular así es el partido al final terminó 1-1 el resultado no es bueno teniendo en cuenta de que era local buenas sensaciones de James Rodríguez en el primer tiempo así lo califica la prensa en España por su parte el diario marca de España publica lo importante del partido por empezar que fue James Rodríguez titular así es que hubo un momento de la semana inquietante más por resolver esa incógnita que era el resultado del partido y resulta que James jugó bien porque es buenísimo bueno así lo publica el diario marca lo pueden ver en la página principal de marca impresionante todos queríamos ver a James Rodríguez bueno mi gente eso es todo no olvides de comentar el video de suscribirte y dejar un pedazo de like y a ti que te pareció el partido de James Rodríguez buenas sensaciones si o no te gustó esperamos que tenga eso sí más minutos y el entrenador le dé más confianza empate amargo 1-1 de local bien amigos nos vemos chao chao 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 ¡Gracias!